...en la educación cultural real, al igual que la fila Ana Luna Fernández Vía, incluyendo a Marina Morales Muertes. Continúan con especialistas en la educación cultural e interculturalidad. También como especialistas en la educación cultural e interculturalidad, llamamos a Alexandra Elena Acosta Urbino, Rospar Maricela Rosario Martín, Keiñín Marina González Ibarra, y Mercedes Friquet Núñez de Barrueta, que egresan en la especialización en dirección y supervisión educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!